Señor Jesús, he aprendido que una palabra tuya bastará para sanar mi vida. Tócame, libera, cámbiame la vida, y ayúdame a tener una vida nueva en plenitud y en salud. Aleja de mí todo espíritu de seguridad, de tentación, de confusión, de preocupación, de miedos, de obsesiones. Sal a las áreas donde el enemigo se mete en mi vida. Sal a las áreas en las cuales tú, dice tu palabra, que venciste a Satanás, al enemigo, y lo derrotaste cansándolo. Señor, cuando yo acepto, cuando yo pongo todo en tus manos, cuando lo que me es difícil, doloroso, o me da miedo, o empiezo a hablar y a hacer lo común, y lo hago y lo hago, hasta lo que me daba miedo se gastó. Y porque se gastó, ya no tiene poder. Por eso te lo he entregado todo en tu vida, a tu divino corazón. Porque mientras yo, si estoy tan enfermo, en mi vida, o en otros, si hoy estoy preocupado por algo y tengo miedos, inestabilidades, inseguridades, teniendo todo lo necesario, y en mi vida, me siento inseguro, y vivo pensando en mañana, en capaz que mañana es tuyo, Jesús. Si vivo arrastrando mi pasado, y lastimándome, en lo que me hice, o en lo que debería haber hecho, yo te lo di a ti, Jesús. Platérense de bien, y en lo que no sube ser, ten misericordia. Eso es sanar, eso es purificar, eso es ayuno, oración, generosidad. Es abandonarme en tus manos, eso es generoso, es confiar en Dios, Señor, ayúdame. Sáname de mis miedos duras, sáname de mis pasiones desordenadas, sáname de mi lengua a mi corazón, de mi mente a mi estómago, de mi alma a mi médula, sáname en cada rincón de mi vida. De la cabeza a los pies, tu bendición te sienta, y estés sanando y liberando, sáname Jesús. Tócame Jesús, de toda maligna enfermedad, de toda enfermedad dolorosa, de toda enfermedad perturbadora en mi síndice, en mi mente, senos, envidias, angustias, depresiones, rencores, tristezas, cansancios crónicos, desánimos, falta de voluntad, de desesperanza. Ayúdame. Tócame Jesús, y aunque grande sea la prueba, más grande es el amor que me tienes. ¡Qué lindo es caminar sin cadenas! ¡Qué lindo es caminar sin mochilas! ¡Qué lindo es caminar sin bolsas de arena! ¡Quiero volar! Decía ya tu palabra el sábado, ¿Quieres confiar en Dios, Dios los hará cabalgar en las alturas. Imagínate, no caminar, cabalgar en las alturas. Jesús, enséñame a correr, la vida en paz y en plenitud. Y aunque no duerma mucho, viviendo la vida en paz y en plenitud, no me cansaré, y si me canso, será un cansancio sano. Jesús, salve en mi interior. Que a mí lo que amo, que viva con alegría la vida que me toca vivir, y lo que debo cambiar, liquidarla, ayúdame a hacerlo. No debo hacer las cosas por lástima, por pena, por atadura, por obligación. La debo hacer con amor. Y ojo con libertad. Maestro, enséñame a decirle a un amor que me ataca, que no es solo de paz ni veloz, que yo solamente le rindo culto a Dios, que quiero tener todo lo que me distes, pero todo lo que me distes te lo debo a ti, y el culto te lo doy a ti, y lo que tú me distes lo uso para mi bien y para los demás. Estarte culto, primacía a Dios. Señor Jesús, y te pido no ser cual será mi abismo, mi miedo. Muchas veces te digo miedo a la enfermedad, muchas veces digo que no tengo miedo a la muerte, puede ser de mucho, gloria a Dios, pero todos le tenemos miedo a la muerte, al tránsito hacia ella. Por eso te pido, Señor, que me ayudes a tratar, o a tener menos miedo. Y si un día me ha saltado, un día me ha saltado, pero aquí estoy, de vuelta tengo la cartera, de vuelta tengo la billetera, de vuelta tengo el celular. Estoy vivo. Que no tengas miedo a la enfermedad que tuviera hace seis años. Estoy vivo. Camino, respiro, tomo sol. Señor, tus milagros son para que yo madure. Dame milagros, pero que te demuestre que con ellos crecí y maduré en la vida. Hoy te pido, Señor, que tú seas mi médico y sanador. Tocame y líbrame de enfermedades tumorales, oncológicas, quistes, nódulos, enfermedades en la sangre, bacterianas, virócicas, HIV, anemias, líbrame de leucemias. Sana, Jesús, sana mi vida de toda enfermedad que el mundo provoca, cerebrovasculares, neurológicas, alteraciones mentales, sangre que el mundo me provoca por disgustos, enojos, ansiedades, miedos, mi presión arterial. ¿Cuánto te doy? ¿Por qué? Hermanos, sana, pide a Dios, sana, pide a Dios tu corazón, sana, sana mi sangre por el poder de tu preciosa sangre en la cruz. Sana, y líbrame en mi hígado, en mis riñones, en mi estómago, en las ruedas empáticas, renales, estomacales, digestivas, sáname, sana mi vida respiratoria, en mis pulmones, líbrame. Sáname, Jesús, en mis arterias, en mis venas, en mis válices, sáname en mi corazón, cada latido que te dete de gloria y en cada gloria reciba tu bendición. Sáname, en la cabeza, en los pies, del pecho, en la espalda. Sáname, Jesús, tú eres el médico y yo lo paciente. Lo que usted diga, doctor, doctor, doctor Jesús, sáname, 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 señor Jesús.